Buenas tardes, Arrachaldeón. Bueno, de nuevo sabemos que esto se va a alargar un poco más. Yo ya os lo he dicho más de una vez, pero lo vuelvo a repetir. Ya sabéis que me repito mucho. Yo seguiré aquí con vosotros siempre que vosotros queráis. Hoy no quiero perder demasiado tiempo porque voy a recitar de un poeta muy conocido. Entonces con decir su nombre y esto nos basta porque así leemos más poemas de él. Es una petición que el primero que me hizo fue Matías, pero después han venido muchas detrás para que leyera algo de este poeta. El poeta es Joaquín Ramón Martínez y nació en Úbeda, Jaén, en 1949. Y voy a leeros los poemas. El primero se titula Que no arranquen los coches. Y dice que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles vacías, que se enciendan las velas, que cierren los teatros y los hoteles, que se queden dormidos los centinelas en los cuarteles. Es cortito, pero sabéis de quién es este poema, ¿no? ¿No? A ver, os leo otro. Se titula Aquí no hay vacunas. Y dice así. Perdón, ahora que no hay vacunas. No sé en qué estoy pensando. Ahora que no hay vacunas ni letanías. Ahora que está en la luna la policía. Ahora que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que estoy más vivo de lo que estoy. Ahora que nada es urgente. Que todo es presente. Y que hay pan para hoy. ¿Tampoco? ¿No caís todavía? ¿En quién es? Pues estoy seguro de que lo conocéis. Que lo conocéis todos, además. Estos dos poemas tienen ya unos cuantos años. Pero si los volvéis a escuchar, veréis que, oye, que tienen bastante que ver con lo que nos está pasando. Bien, yo creo que ahora definitivamente vais a saber de qué poeta estoy hablando. Voy a leer este tercer y último poema. Que dice así. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni viento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentira. Que no te den la razón los espejos. Que te aprovechen mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea la última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Así es. Estábamos hablando de ese gran compositor y poeta que es Joaquín Sabina. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo. Hay poesía para todo y para todos. Y yo me quedo en casa. Hasta mañana. Pierarte.